Bueno, yo también quiero unirme a las palabras de Joseph, yo creo que el tema, el análisis es el mismo. Bueno, defendiendo el territorio de lo que corresponde a Saruma, tenemos que pensar en que Santa Rosa tiene un aeropuerto que posiblemente sea internacional, se lo apuntalados por el medio del presidente para que sea considerado patrimonio de la humanidad. Eso es importante para Saruma porque, en primer lugar, para que el turista venga, para que venga a deleitarse de la parte alta, tenemos que tener buenas vías. Yo creo que ese fue el sentir de la visita del presidente acá a nuestro cantón, el decir de que realmente la revolución ciudadana en el aspecto vial al sector nuestro no ha llegado. Por historia nos corresponde, hemos sido cantones eminentemente mineros, de aquí han salido muchas riquezas las cuales han servido para múltiples proyectos de administraciones anteriores, en este caso de gobiernos anteriores, pero en definitiva no se refleja en el territorio. De tal manera que también insisto en lo que dijo el compañero Joseph, de que tenemos que buscar la alternativa de que la vía sea de cuatro carriles, de acuerdo a la técnica, de acuerdo a los técnicos que analicen el tema y también al mismo tiempo que sea con pavimento rígido, asimismo de acuerdo a los técnicos que establezcan este tema. Algo importante para Saruma, algo importante para la parte alta también es la conectividad que tenemos con la provincia de Loja. Existe bastante flujo comercial entre lo que es la parte alta y la provincia de Loja. Entonces, también nos interesa de que esa vía esté en óptimas condiciones y también pensar en que tenemos que tener el ingreso de los amigos vecinos del Perú. Tenemos la proyección de que ellos tienen solamente área costa y tendrían como venirse a deleitar en lo que es parte alta de la provincia. De tal manera que es importantísimo tener vías de primer orden acá en nuestro cantón. Y ya Joseph también ha sumado sus criterios, yo también estoy de acuerdo con lo que él dice, y sumándome a que esas carreteras tienen que ser mínimo de cuatro carriles hasta donde se pueda.